Por primera vez están en la base de Bahía Málaga en Buenaventura dos buques surcoreanos. Son buques de guerra que están en ese puerto con el objetivo de llevar a cabo actividad de este carácter naval. Por primera vez en Buenaventura arribaron dos buques surcoreanos, los cuales permanecerán en Bahía Málaga por tres días, en el marco de la conmemoración de los 62 años de la guerra de este país. Además están realizando diferentes actividades navales con la Armada Colombiana. Las gigantescas embarcaciones pertenecen al crucero 59, utilizado para el entrenamiento de 133 cadetes coreanos. Una marina que es amiga de la Marina de Colombia, un país que es amigo de nuestro país, una tradición que se ha mantenido por más de 60 años. Estamos celebrando los 50 años de relaciones diplomáticas y por supuesto 59 años de la participación de Colombia como único país latinoamericano en el conflicto que vivió este país vecino. Cada uno de estos buques tiene un peso de 5.500 toneladas. Han realizado un recorrido por 10 países, entre estos incluido Colombia, y han hecho su parada en Bahía Málaga. El comandante del buque coreano manifestó que es un orgullo para ellos estar en Colombia, donde más de 4.000 soldados ayudaron a defender su país. Esta Bahía Málaga tiene la base mayor de estado del Pacífico y entonces nosotros vamos a dar, tenemos un sentimiento de hacer un agradecimiento a los veteranos colombianos y también teniendo la época del Pacífico, queremos mejorar la relación entre Colombia y Corea. El gobierno de Corea del Sur también realizó la donación de kits escolares a la Armada Nacional Colombiana para entregarlos a los niños menos favorecidos del Pacífico. Con la cámara de Julio Hurtado informó para el noticiero de Buenaventura, Lina Marcela Díaz de Bahía Málaga. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa. Este es el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Lina Marcela Díaz de Bahía Málaga. 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 Gracias.